Empieza la desescalada en Francia. Se trata de un desconfinamiento progresivo con un foco de atención particular en los transportes públicos. En el área metropolitana de París estos estuvieron bajo vigilancia desde primera hora de la mañana, con brigadas de las propias compañías de transporte apoyadas por las fuerzas del orden. En la estación del norte, la de mayor tráfico, las brigadas canalizaron la circulación de los viajeros y repartieron mascarillas inicialmente con cierto desorden. Pero las reglas de distanciamiento no se cumplían en muchas estaciones ni en el interior de algunos trenes de cercanías, como lo reconoció el propio ministro de Sanidad Olivier Veran. Es obligatorio llevar mascarilla en el transporte público y en las estaciones de toda Francia, al igual que es obligatorio en París tener un certificado de lugar de trabajo que justifique utilizarlo durante las horas punta. Mientras, la empresa del transporte metropolitano ha previsto para esta primera jornada la circulación de más del 75% de los metros, trenes de cercanías, tranvías y autobuses. Más allá del transporte, este lunes pueden abrir todo tipo de comercios, salvo bares, cafés, restaurantes y hoteles que tendrán que esperar al menos hasta comienzos de junio. La población puede desplazarse sin necesidad de justificarlo en un radio de 100 kilómetros de entorno a su domicilio. Más allá de esa distancia sigue siendo necesario disponer de un motivo imperioso y no están autorizados los viajes turísticos a otros países europeos de la zona Schengen.